Me estoy culturizando contigo, mi amor. Ay, tan linda que se ve con sus ojitos cerrados. Sí, después que comes te quedas dormidita. Parece un angelito. Concha, ni pensar que pudiste perderle en esa caída. Ay, sí, Cris. Yo me quedé fría cuando contaste lo que pasó. Sí, yo no me lo hubiera imaginado de verdad. Es que no me pasó por la mente pensar que la esposa de Luis Alfredo se presentara aquí y te empujara por las escaleras. Cristina, chica, pero ¿cómo es posible que tú te hayas dejado embarcar por esa mujer, ah? ¿Cómo es posible que te hayas dejado llevar por las escaleras para que ella te empujara? Ay, sí, chiamo, ¿tú eres zafa? Yo tampoco entiendo. Cuenta, ¿cómo fue? Bueno, es que... Yo estaba un poco aturdida. En primer lugar, verla aparecer aquí. No sé. Hay que ver que esa mujer es bien atrevida. Pero, velo, cállate, vale. Deja que se cuento completo. Hasta me dio pena que yo tuviera mi criaturita y ella perdiera a su hijo de una forma tan trágica. Pero, ¿cómo fue que te llevó hasta allí, chama? ¿Cómo fue eso? Bueno, ella me dijo que la acompañara, que fuera con ella. Ajá, y tú saliste de gas y la acompañaste. No, yo no quería, inocencia, por Dios, pero me... Pero, pero me obligó. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. Yo me resistí. Pero ella me agarró por el brazo y me sacó al pasillo y, bueno, forcejeamos un poco. Y yo no, yo no podía hacer mucha fuerza por lo de mi embarazo. Pero, ¿tú no diste cuenta de lo que ella venía? ¿De su mala intención? Inocencia, por favor, ¿cómo yo voy a pensar eso? Es más, yo creía que Luis Alfredo estaba abajo y que ella deseaba que los tres habláramos. Y lo de la escalera, Cristina, ¿cómo fue lo de la escalera? Me dijo que, que los ascensores estaban dañados y que me arrastró, chica, me obligó y cuando vio el hueco me lanzó, me empujó fuertemente y yo rodé. No sé, o sea, niño, qué horror. Un chalico en la barricota tú tenías. Chica, pero, ¿qué es? La mujer está loca, tiene que estar loca. Déjame ver quién es. Hola, hola. Hola, Lino. ¿Cómo estás, Torita? Bien, ¿y tú? Hola, muchachas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien. Me encontré en el cartero ahí en el ascensor y aproveché para traerles la correspondencia. Aquí está. Ah, Lino, menos mal que llegaste, chico. Tenemos que contarte algo. ¿Qué cosa? Lo de la caída de Chris. ¿Tú supiste cómo fue? La verdad es que lo único es que me extrañó muchísimo, pero no sé cómo fue. La empujaron, Lino. ¿Qué la empujaron? ¿Quién? La mujer de Luis Alfredo. Pero eso no puede ser. ¿Eso es verdad, Chris? Sí. Imagínate tú que vino aquí, la jaló, la arrastró y la empujó por las escaleras. Capaz que le hubiera matado. Capaz que hubiera perdido a la muchachita. Pero eso es un hecho criminal por todo el cañón, Cristina. Tú tienes que dar parte a las autoridades. Tú tienes que denunciar a esa mujer. ¿Dónde está él? Hola, Tomás. Se devuelve. Pásela. Ay, qué alegría verla aquí. Mire, usted no sabe cuánto la hemos extrañado. ¿Se vienen a vivir acá? Bueno, depende. Yo voy a traer las maletas. Ok. ¿Y mamá? La señora está abajo. Mi papá ha vuelto. ¿Y usted sabía que su papá se había ido de viaje? Bueno, cuando llamé a mamá, ella me contó algo. Bueno, la verdad es que no ha regresado, señorita. Fue a llamar. Mire, yo no sé porque... Ah, mira. Ahí viene su mamá. Kelly, mi amor, estabas aquí. Pero, ¿cómo no me habían avisado? Bueno, es que acabamos de llegar, mamá. Pero, ¿cómo viniste? ¿Quién te trajo? ¿Quién va a ser? Darío. ¿Y él se fue? No, no. Fue el carro a buscar las cosas. Entonces, mi amor, viniste. Te vienes para acá. Te vienes a quedar conmigo. Bueno, mami. Darío quiere hablarte. Quiere ponerte ciertas condiciones. ¿Condiciones? ¿Condiciones a mí? Sí, pero... ¿Y en mi propia casa? Mira, mamá. Tendrás que aceptarla. Porque si no me vuelvo a ir. Oh, buenas, señora. ¿Cómo está? Tomasa, llévese eso para el cuarto. Sí, señora. Me dice Eliana que... que quieres plantearme algo. Señora... Estuvimos pensando mucho acerca del hecho de venirnos a vivir aquí. Y créame que nos costó mucho trabajo tomar una decisión. ¿Por qué? Mire, usted sabe cuál es mi situación económica. Claro, usted más que nadie sabe cuánto ganó yo. Y... Deja eso de mi cuenta. Mañana mismo hablaré con Marco sobre tu sueldo. No, precisamente eso es lo que me preocupa, señora. Que por el hecho de haberme casado con su hija... vaya a obtener beneficios que yo no me he ganado. Mira, Darío, déjate de orgullos y de tonterías. La beba está acostumbrada a una vida que tú no puedes darle. Ella no sabe todavía, no conoce todavía el valor del dinero. Y... Ella siempre ha visto satisfecho todos sus capuchos. Pero... Y yo quiero que siga siendo así. No permitiré que... que se prive de algo simplemente porque tú no se lo puedes dar. Disculpe, señora, pero yo no voy a permitir que usted me convierta a mí en una especie de príncipe consorte. Mira, Darío, esa actitud es completamente... Señora, por favor, pero no lo voy a aceptar de ningún modo. Ser mantenido por la mujer que es mi esposa. Eliana se ha casado conmigo. Sabiendo que yo soy pobre. Por lo tanto, tendrá que vivir con lo que yo pueda darle. Tendrá que vivir de acuerdo a mis limitaciones. Esa es una tontería. Yo la voy a mantener. Así que, si hay que vivir humildemente, así se hará. Pero con lo mío, con el producto de mi trabajo. Pero no entiendes que es algo absurdo que siendo ella mi heredera y teniendo yo la fortuna que tengo, ella se tenga que limitar a vivir como la esposa de un simple empleadito. Señora, por favor, Eliana y yo ya hemos hablado mucho de esto y estamos de acuerdo. Esta es nuestra decisión. Y si usted desea que vivamos bajo este techo, tendrá que aceptarla. Pero... Mamá. Darío me trajo acá porque sabe que aquí va a estar bien atendida. Porque estaré cerca de ti. Mami, si tú quieres que yo viva contigo, si tú quieres que yo esté aquí, por favor, cede. Aunque sea una vez en la vida, mamá, no trates de imponer tu forma de pensar y tu voluntad. Cede, mamá. Cede porque Darío no va a ceder. Está bien. Acepto la condición que ustedes me imponen. Pero Cristina, ¿cómo es posible que las cosas ocurrieron así? Chiquitica, ¿por qué no me lo veíste antes? ¿Por qué lo ocultaste? Alá, por favor. Mira, toda mi atención estaba concentrada en mi hija. Y cuando yo la vi en mis brazos y la sentí que estaba sanita y linda, verdaderamente eso era lo único que me importaba. Por eso me olvidé de lo otro. Esto es un acto terrible. Es horrible todo lo que pasa. Precisamente, Adán, por lo terrible que era, quise borrar de mí ese mal recuerdo. Es que mira, en esta fecha de Navidad, donde todo es...